Esta noche, Lobo TV, y la chica boliviana, ebrios, la bata ebria, chicas justificas, la bata del Ferrari, y todas las bandas que nos acompañan, ebrios. Vamos y caballeros, vamos a dar inicio, vamos a dar inicio, nada más y nada menos, en este parámetro súper especial, esperemos que todo el mundo se debierta, nada más y nada menos, en esta noche súper especial, vamos a iniciar de esta manera, bienvenido, buenas noches, y que todo el mundo se debierta, aquí nos vemos. Inicemos esa manera Esta noche para la soñadora chula chula, que nos acompañe, y si, vamos a empezar con el sabroso Chula chula, 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 chula Por fin Saúl, 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 rofita Ándale, pavo, dice Ándale, pão, chao Y mi tiempo será esa noche Que se nos depara Que el famoso peñazo furete Que nos acompaña Ándale, pavo, dice Y si, cumbia, cumbia Miren con chao Esa noche para el sonido de coque El oso de arroz Y si, para el sonido de coque Amisa latina Y toda la banda presente Que se nos depara Ándale, pavo, dice Sufro portín Y oro portín Esa noche es parada, Álvaro Parrada. Ahí está para el chilequito Rivera. Y la chica que oye, ¿dónde estás? Mándale, como dice. Baila y goza, baila y goza. Riva, riva. Charrocho, cumbia. Esa noche es parada, la soñadora Chula Chula. Para la rosa, herposa de Los Ángeles. Sufro por ti, lloró por ti. Iris Cortés y la familia Cortés. Esa noche, la reina del Pacífico. El famoso Pegaso Joréme. Cumbia. Cumbia. Onde le fuera. La chica boliviana. Cumbia. Vamos a encontrar un suenco de la iglesia. Baila y goza y confundire. ¡Cumplice! 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 ¡Piu! ¡Ale a la compañía! Esa noche para la gente de la Puente de California, para el famosa Corpujas, ahí está para Imperante Romero, ¿a dónde andas, eh? ¡Somos morridos! ¡Ándale con Samorishen! ¡Ahí está para el famoso Corpujas, Latin Rumba! ¡Ándale con Samorishen! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Cuántimo cachito, Dishen! ¡Felicidades! ¡Feliz cumpleaños a Oliva! ¡El parte de la chula chula! ¡Somos morridos! ¡Esta noche, la soñadora chula chula! ¡Ándale con Samorishen! ¡Felicidades! 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 ¡